¡Hola amiguitos! ¡Esto es Little Andre! Hoy vamos a pedir dudas con mis amigos ¡Suscríbete al canal! La noche de brujas no es distinta bajo el mar De gatas, esqueletos y monstruos marinos Le siento, todos se divierten Adiós señor Y con un amor La noche de brujas no es de brujas Con un amor Maravilloso ¡Más amor! ¡Más amor! Amén. Miren que tengo la herradora. Su amiga con col. Cómo me ves. 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 Si eres real mejor dímelo ahora. Si eres real dímelo ahora. Oh my God. Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando cha cha cha. Buen calles testimonios. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete! ¡Hola! Hola, ¿qué hace? ¿Viendome o qué hace? Gracias por ver el video.